Música Vengo de... Sí. De Texas. De Texas. Estamos en Montreal. En Canadá. Y hoy es 4 de agosto del 2015. ¿Qué paisaje me gusta a mí? Montañas. Un salón lleno de veteranos. En la playa. ¿Qué paisaje me gusta a mí? O un bosque. ¿Eso es lo que a usted le gusta? ¿Y le tiene que preguntar a él qué es lo que a usted le gusta? No, le está diciendo que me lo traduciera. Nombre de tu papá. Radamé. Vive. Nombre de tu mamá. Michelita. ¿Cómo lo escribo? Y-E-L-I-T-Z-A. Vive. Sí. Bueno, ahora sí. ¿Qué expectativas tienes para ahora? Ok. Primero que nada, no quiero saber nada del pasado mío. Yo creo que algo en el pasado mío es lo que me impide progresar en esta vida. Pues quiero saber de mi pasado. Sí. Pongo así. Quiero saber de mi pasado. ¿Qué tipo de persona era? ¿Qué tipo de persona era? Quiero saber de mi pasado. Quiero saber si tuve niños. Ajá. Relax. Ay, no. No está. Niños ¿Por qué tengo muchos problemas de salud? ¿Por qué tengo muchos problemas de salud? ¿Cómo que problemas de salud? Físicamente ella se ve de 27 tantos años Pero tiene el cuerpo de una señora de 16 Espera a ver Déjala que ella hable Porque el proceso es un proceso psicológico Y la forma como ella se expresa Me da a mí las herramientas para la terapia Lo que pasa es que tengo mucho Depresión, ansiedad Depresión Pánico Voy en depresión Cuatro, ansiedad Pánico Tengo muchos problemas Lo que es de los besos Mi espalda, mi cuello A ver qué se escribe Problemas de los huesos ¿Qué pasa en los huesos? A ver Yo no me tengo los huesos Me dijeron Me dijeron O sea, los exámenes salen de que tengo No, tengo demasiados dolores en los huesos Tengo dolores en los huesos Siete Los huesos me espalda ¿Qué pasa en los huesos? Lo tengo Es un dolor bien profundo Que me coge de la espalda el cuello Entonces dolor Cuello y espalda La dificultad La dificultad La dificultad La dificultad Mire, lo puso en nivel 8 No, estoy pensando Y puso en nivel 1 Quiero saber que fui antes ¿Qué persona era? O sea, importan mucho los números No, no me va a perdonar A mí La mente mía Es aquí Y después ya Y después ya La dificultad Para tener niños Sí Después si quieres Que diga ¿Cuál es que me interesa Más a ti? Obvio Ese es el primero No se lo tengo Todo revuelto No se lo Ah Cosa de Cosa de Físico Esos son los que más Me interesa Porque el de Cosa para tener niños A mí me causa mucho dolor A ella O sea Lo que es Problemas de mi vida O no llega O no sé Me llega Que no sea dolor No sea sangre No sé Que es lo que Todos no saben Que es lo que Que es lo que Causa todo eso Y para mí Yo creo que es Cosa de Miedo es La que tiene miedo A la oscuridad Yo tengo miedo al mar El mar Miedo al mar El miedo de odarme El miedo de odarme Rabia Resentimiento Enojo Coral Todita No, mentira Ay, discúlpame Yo soy bien No soy rencorosa Sino que yo Yo aguanto demasiado El sentimiento O sea que no No lo dejo No lo dejo ir ¿Entiendes? No, no sé si Me explico bien Pero eso Yo me dejo Yo aguanto El sentimiento De más claro No soy rencorosa A lo que pasó A la situación Pero es que No se me olvida No tengo mucha paciencia No lo he dicho Tengo poquita Más bien Es decir No tiene que decir mucha Tengo poquita paciencia Yo aguanto El sentimiento De más Poca paciencia ¿Quiere más? Necesito mucho más Aguantar Alguna gente Yo quiero saber Si No, no, no Yo quiero saber Si mi esposo El que tengo ahora Es alguien que lo he tenido Antes Porque con él Yo me siento tranquila Él me 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 tranquiliza Supongamos que la respuesta sea sí O supongamos que sea no ¿En qué cambiarían las cosas En el presente? Si te dijeran ahora No, usted no ha estado con él Es primera vez Entonces ¿Te pones Uraña con él? ¿Cambias con él? No, no No le cambiaría con él Sino que Lo quisiera Lo voy a decir en inglés No sé si me traduce Aquí me traduce Ok Yo ahí entra Entra en tu Entra en tu ¿Tú? I want to develop The experience With my husband ¿Quieres desarrollar La experiencia Con el esposo? ¿Es que? Desarrollar La experiencia No sé si no es mánicos así Pero Yo quiero Mejorar mi Imaginad Ahí lo tiene Lo puede tocar Lo puede oler ¿Qué va a esperar Si hace 500 años Si hace 500 años Esté un junto? ¿Qué cambia? Es como decir Si yo hace 500 años Fue millonario Y ahora resulta Que tú te pides Limorna No, es en el sentido De que Yo siento Como alguna conexión Con él Y quiero saber Si tal vez esta conexión Ya lo habíamos tenido antes ¿Sí me entiende? Sí, yo sí trato de entender No sé hasta qué punto sea útil Es para mi persona Es para mí Es solamente para saber Quitar la curiosidad Curiosidad Usted lo dijo No lo dije yo Lo dijo usted Curiosidad Tres No quiero Estoy aprendiendo el italiano Y el sign language O sea que es el de lengua Y a veces se me hace dificultar Conunciar algo O recordar Por lo menos En el sign language Se me olvida a mí Como Como quieran las cosas O O el símbolo Me gustaría no tener barreras En Primero que nada En el español Porque yo soy hispana Y Ando tartamudeando Cada rato En el español No quiero tener barreras En el lenguaje Perfecto Sí, yo pienso que Para todo lo que tú me has dicho Es el secundario Hay cosas aquí más importantes Que ir a hablar ahora italiano Y decir a River Con la pronunciación de Roma Ah Me gustaría Me gustaría no fumar ya Dime las uñas Si quisiera dejar ¿Quiere dejar de fumar? Eso sí es importante Porque eso afectaría Al futuro bebé Y eso afecta A su salud Es más importante Es más importante eso Que saber si estuvieron O no estuvieron Muchos antes Él está mordándome las uñas Y siento que están Muy profesionales Me como las uñas Están mordándome las uñas Están mordándome las uñas Están mordándome las uñas Vamos acá Entran haciendo así La costumbre Me incomoda Porque si tú estás hablando Conmigo Es eso Se despegó Y la otra Es que Yo desde chiquita Siempre Siento como una energía Como algo que me persigue Cuando duermo Mi esposo Bueno No sé si lo siento O no Pero Cuando estoy durmiendo Mi esposo No sé si lo siento O no Entonces aquí viene No, no, no No sé Yo cuando me apuesto Desde muy chiquita Siempre he sentido Como una energía Como una presencia Al lado Tratando de entrar Un novio que yo tenía antes Estaba duermiando En la tarta de él Y algo sentí Que me levantó Y me tiró En la cama Y como tratando de entrar Como de poseer Que no sabe Que es lo que es Y como pelear Y como qué Como Como pelear Y para qué Lo va a pelear Si sin pelearlo Lleva 20 años Y no ha podido entrar Y no entro Cuando era más chiquita Que tenía menos conciencia Ahora que ya tiene 27 Que ya tiene experiencia Quiero dormir en paz Tranquila Y es que no ha dormido en paz En unos 20 años No O sea Duermo Y estoy duermo muy pesado Siento todo eso Cuando digo O sea Tiene pesadillas A no todos los seres humanos Tenemos pesadillas Todos Y tenemos sueños muy buenos Eso es la forma Que el inconsciente Adopta para Desfogar Para liberarse De emociones De deprimidas Del día O de sacar rabia Lo que pasa es que está En el día O en el pego O en el perfil No sé qué es lo que Pero que no la ha podido alcanzar No le doy la cara Y es un fastidio Y me molesta Entonces me despejo en la mañana Y como que si nunca dormí Pues ando todo cansado Todo el día No sé si No sé si tal vez Es algo Que yo conozco O algo que sé Pero no lo puedo ver Completamente O tal vez Algo que no Que no he terminado O tengo que hacer Y tal vez Necesito yo Resolver eso Para que yo pueda estar atrás Y esa persona O esa energía Lo que sea Bueno entonces ahora sí Tenemos 16 puntos Señale con amarillo En orden de importancia Porque imagínate Que yo voy al hospital A que me haga una cirugía Del riñón Porque tengo problemas de orina Entonces aprovechando Que estoy en el hospital El médico que me Revise el pulmón Y aprovechando Que estoy en el hospital Entonces que me arreglen La de uña Del dedo gordo del pie Y aprovechando Que soy el peñal Entonces que me quiten Esto lunarcito Que tengo aquí Entonces a lo mejor El doctor Por quitarte el lunar No te revisa bien El riñón Que sí te estaba afectando Solamente lo voy más tarde O les pongo los números No O los números O señala con amarillo Digamos los 5 puntos Más importantes Es que hay 16 Y los abuelos Decían algo El que mucho abarca Poco aprieta Y sobre todo Que son 16 puntos Muy distintos Porque si fuera Y se hay asociados Todos con los mismos Pues hay una relación Claro y no muy distinto Está hablando Desde presencias En la niñez Hasta curiosidades A ver qué fueron En los pasados Más dolores En el cuerpo Ah no Ahí lo tengo todavía ¿Era de día O de noche? Indio ¿De día? ¿Y qué está sucediendo? En la sala De la noche ¿Por qué está sucediendo? ¿Por qué está llorando? ¿Por qué me van a quitar a mi bebé? ¿Te van a quitar tu bebé? ¿Y por qué lo quieren hacer? Porque no puede nacer el bebé No puede nacer el bebé ¿Y quién dice que no puede nacer el bebé? Ajá ¿Sabes cómo se llama? No Quiero hablar un momento con él Permítele que se exprese A través de tu mente Voy a contar de una 3 Y cambias 1, 2, 3, cambia Doctor, buenos días Entiendo que usted opinó Que el bebé no puede nacer ¿Puedo saber por qué? Está en el tubo ¿Está qué? En el tubo Está en el tubo ¿Y no hay manera, doctor De retirar al bebé del tubo Para que siga su proceso? No ¿Y me puede explicar qué ocasionó eso? El bebé nace con el tubo ¿Eso es común que ocurra? A su edad, sí ¿Y es que qué edad tiene la niña, doctor? 18 Tiene 18, sí, está joven Pero yo ya conozco madres a 18 Pero como usted dice Es más común en jóvenes de 18 ¿Y el padre de la niña está ahí también? ¿Y la mamá? No No ¿El compañero? Afuera está Está afuera Y ya usted le explicó a esta joven el procedimiento Sí, señor Bueno, doctor No le interrumpo más Muchas gracias Siga su proceso Usted está haciendo lo que sabía hacer Para eso estudió Ahora déjeme Con la joven Katiuska Por lo que me explicó el doctor Habría mucho riesgo de que el bebé nazca con problemas Y sigue allí en el tubo Pero está muy joven Me decía el doctor Tienes menos de 18 años Y te voy a hacer la cuenta ¿Cuántos tienes? A 18 le tenemos que restar 6 Que es el tiempo que tú has estado dormida Porque todo ser humano duerme en promedio 8 horas diarias Eso equivale a la tercera parte de un día Equivale a la tercera parte de 18 Has estado dormida Por lo tanto no has estado consciente 18 menos 6 Quedan 12 De los 12 tengo que restar 2 Que es el tiempo En que era el bebé Estabas aprendiendo a caminar Aprendiendo a hablar Te tenían que cambiar el pañal Por lo tanto tampoco cuentan No eras consciente de lo que hacías 12 menos 2 Quedan 10 Y no sigo haciendo cuentas Dejémoslo en 10 Estás muy joven Apenas estás comenzando Como el bebé no murió Lo que va a morir O murió Es el cuerpo que tenía el bebé Tenía Pero el bebé no era cuerpo Vamos a hablar con él La comunicación será espiritualmente Psíquicamente Intuitivamente Mentalmente A través de la mente Pensamientos Es el lenguaje universal Entonces Saluda al bebé Pregúntale Cómo se siente Dónde está Pregúntale Si va a ser niño o niña Es niño Ajá Pregúntale Cómo se hubiera querido llamar Carlos Carlos Pregúntale Pregúntale a Carlos Que si te va a dar otra oportunidad De estar con él Dice que sí Dice que sí Entonces listo Ya te lo dijo Entonces déjalo Que él siga su proceso Que él trascienda Que el doctor Haga lo que tiene que hacer Simplemente Se está preparando Tu organismo Para la próxima vez Ahora yo hago otra pregunta ¿Por qué no está allí tu mamá? Mi mamá no sabe No lo sabe Entonces Saco en conclusión Que tu papá tampoco No ¿Y tú quisieras Que ellos te perdonen algo? ¿Y tú también Te quisieras Perdonar algo A ti misma? Sí Entonces perdónate Retiremos eso Fuera Y en ese espacio Que acaba de quedar libre Coloca algo bonito Feliz Puede ser Un paisaje de bosque Muchos árboles Flores Pájaros multicolores Mariposas Puede ser una muñeca Que tuviste Puede ser Cuando conociste El mar ¿Qué colocaste? El bosque Ese bosque Te quedó muy lindo Entonces ahora Con ese bosque De amor En tu corazón Ve profunda Otro momento Que anteriormente Te haya afectado Te haya sentido mal Realmente Sob Chau 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 Gracias. ¿Ya estás ahí? Un momento triste, o depresión, o miedo. Un momento triste, o depresión, o depresión, o depresión, o depresión. ¿Hay algo detrás del televisor? ¿Hay algo detrás del televisor? Un momento triste, o depresión, o depresión. No me deja pararme. ¿No me deja pararme? ¿Y tú estás pequeña? No. ¿Qué edad tienes allí más o menos? Veintiuno. Tengo veintiuno. Se está acercando. Se está acercando. Son las tres. Son las tres. ¿Tiene alguna forma? Es alto. Es alto. Es alto. Le veo la cabeza y el cuerpo, pero no le veo piernas. Le veo la cabeza y el cuerpo. No le veo las piernas. 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 ¿Y cómo es la cabeza? No, es muy grande. ¿Muy grande? No, es chiquita, como flaco. Ah, es pequeña y es flaco. Los ojos, ¿cómo son? No le veo ojos. No le veo ojos. Debe ser por la oscuridad, que no los ves. Observa si tiene brazos. Sí. Sí. ¿Son como los nuestros? Sí. ¿Lleva algún tipo de traje? No, es como una sombra. Es como una sombra. La comunicación puede ser telepática, que es el lenguaje universal. En la telepatía no hay idiomas. Entonces, pregúntale qué relación tiene contigo. ¿Me dice algo? ¿Me dice algo? No, le dice algo. Ya. Le dice algo. Entonces, está cobrando una cuenta. O por lo menos la quiere cobrar. Pregúntale qué le hiciste. No fue mi culpa. No fue mi culpa. Pregúntale que si eso fue en la vida actual o en la vida anterior. Pasada. Una vida pasada. Entonces, vamos hasta allá. A averiguar qué sucedió. Tú puedes hacerlo porque tú eres espíritu. Viaja profunda, muy profunda, a esa vida. Y entiende qué fue lo que sucedió. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Qué está sucediendo? Hay un fuego. ¿Hay? Hay un fuego. ¿Hay un fuego? ¿Qué está sucediendo? No me dejan entrar. ¿No me dejan entrar? ¿Y allí eres hombre o mujer? ¿Mujer? Mi esposo se quema. ¿Mi esposo se quema? ¿Y vives en el campo o en alguna población? En el campo. En el campo. ¿Y quiénes no te dejan entrar? Los trabajadores. Los trabajadores. ¿Puedes ver cómo te llamas allí? No. No. ¿En qué país vives? No sé. Es como... Es como... Es como un cabina. Mi esposo trabajó en una... En un campo. Hubo un fuego y yo lo mandé a trabajar. No tenía dinero. Los niños no han comido. ¿Los niños no han comido? No. ¿Y están en la casa también? Están con la vecina. Están con la vecina. La pelea con él fue molesta. ¿Me repites? Tuve una pelea con mi esposo. Tuve una pelea con mi esposo. Entonces, voy a hacer una pregunta. ¿Dudas que la casa se haya incendiado accidentalmente? ¿Piensas que a lo mejor fue tu esposo el que la incendió? ¿Estaba enojado contigo? ¿Alguna vez lo escuchaste decir algo? ¿De terminar con su vida? ¿O con la tuya o la de los niños? No, decía que éramos un error. Decía que era un error. ¿A qué se refería él con eso? A nosotros nos casaron. A nosotros nos casaron. ¿Y él no lo aceptó? Decía que era un error. Allí donde estás, ¿qué idioma hablas? No sé, es como alemán. ¿Quieres seguir hablando en ese idioma mientras tanto? Yo veo cuál es. Entiendo, pero no sé qué es. Simplemente pronúncialo aunque no lo entiendas, lo que estás escuchando. Háblalo. Háblalo. Se oye lejos. ¿Se oye lejos? Carmen. ¿Te llamas Carmen? Me llamo Carmen. Carmen. Mi hijo se llama Vini. Mi hijo se llama Vini. ¿Tienes hija también? No. No. ¿Cuántos hijos tienes? Uno. Tengo uno. Entonces. Tiene el pelo rojo. El niño está con la vecina. Tiene el pelo rojo. Ahora sí puedes ver qué nacionalidad tienes tú, en qué país vives o naciste. No, vivimos en una cabaña, es vieja. Vivimos en una cabaña. Vieja. Es como alemana. ¿Como alemana? Tengo una falda. Tengo una falda. Tengo una falda. Es como blanca. Si yo digo diferentes palabras que son familiares. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Morgen! Guten Nacht. Auf Wiedersehen. Fräulein. ¿Cómo se llama? ¿Qué es familiar? ¿Qué es familiar? Guten Morgen ¿Qué año es Carmen? 1800 1800 No veo el último número No veo el último número, pero es año 1800, más o menos Ahora Carmen, avanza un poco en el tiempo a ver qué sucedió ¿Tu esposo murió en la cabaña? No O sea que cuando tú pensabas que él estaba adentro quemándose, ¿realmente no estaba? No ¿Y siguieron viviendo juntos ustedes? No ¿Te volviste a casar o unir con alguien en esa vida? No ¿Tu hijo vivió contigo? Sí ¿Y cómo terminaste tu vida? ¿Cómo murió tu cuerpo? Enferma ¿De qué? Como una fiebre ¿Una fiebre? Estamos todos tosiendo ¿Estamos tosiendo? Los músculos se sienten tiesos Los músculos se sienten tiesos ¿Los músculos se sienten tiesos? ¿Qué edad tienes ahí más o menos? Estoy vieja ¿Tu hijo está contigo? Sí ¿Tienes temor de morir? Un poco ¿Tu hijo se unió o se casó con alguien? Sí ¿Tienes nietos? Uno Tengo un nieto Ahora Carmen avanza un poco más en el tiempo a ver si te desprendes fácil de ese cuerpo ¿Tienes tiempo más en el tiempo a ver si te desprendes fácil de hacerة нажимать? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y vas hacia una luz o ya estás en la luz? Ya se ve blanco todo. Ya se ve blanco todo. ¿Y cómo te sientes allí? Dila. Carmen, ¿qué consejo le quisieras enviar desde esa luz a Katiuszka en la vida actual? Que no sea rencorosa. Que no sea rencorosa. ¿Y sabes qué me dijo ella en la entrevista? Me dijo, Aurelio, yo no soy rencorosa. Yo guardo, pero no soy rencorosa. Y tú estás ahora reconociendo que sí, que ella lo es. Entonces, ayúdala a que ella retire eso del corazón. Porque el rencor es como un veneno que uno bebe, pensando que es el otro el que se va a enfermar. Y no. Los tóxicos envenenan a quien los ingiere. Entonces, convence a Katiuszka de que no sea rencorosa. Que retire eso. ¿Qué otro consejo le das? Que lo perdone. Que lo perdone. ¿Puedo saber a quién? Su esposo. De esa vida en la que fuiste Carmen. Sí. Ok. Entonces, ¿eso te corresponde a ti perdonarlo, Carmen? ¿Lo perdonas? Son espíritus en evolución. Somos estudiantes compartiendo aprendizajes. Fue malo con nosotros. Fue malo con nosotros. No fue mi culpa. No fue mi culpa. ¿Qué fue lo que sucedió? Yo estuve ahí, pero no fue mi culpa. Yo no lo quemé. Pero tú me decías que su cuerpo no murió en ese incendio. No en la casa. En el campo. Se fue para el trabajo. Él se fue para el trabajo. En el campo. Y en el campo hubo un incendio. Sí. Entonces, no fue en la casa. Está convencido que habrá sido allí. No, no en la casa. Hay un incendio en el campo. Ya entendí. Bueno, entonces ahora... ¿Él te culpa de qué? Que fue mi culpa. Él dice que fue mi culpa. Yo estuve ahí, pero no fui yo la que lo encendí. Él murió quemado en el campo. Quemado. En el campo. Estoy escribiendo. Y me culpa que yo lo hice. Pero no lo hice. Listo. Entonces, ahora si hacemos esa reconciliación... son dos espíritus. ¿Lo perdonas que te culpe? Yo lo perdono. Entonces, perdónalo. Y dile que te perdone a ti también. Entonces, hagan esa reconciliación. Ahora, Carmen. Míralo a los ojos. Los ojos son el reflejo del alma. Y observa si él va a estar o estuvo en la vida actual con Katiuszka. No. No. Ahora mira a los ojos de tu hijo. Y observa si él va a estar o estuvo. 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 ¿Puedo saber quién fue? Carlos. Fue Carlos. ¿Y quién fue Carlos en la vida de Katiuszka? No, es Carlos. Mi Dini. Ah, es Carlos. ¿Y quién es Carlos en la vida actual de Katiuszka? Un bebé. Es el bebé actual. Ah, ya entiendo. Mi hijo, Vinny, fue Carlos un bebé que tuve, que tuvo Katiuszka. que estoy escribiendo cuando tenía 18 años y no pudo nacer. ahora sí, ya lo entendí. Bueno, Carmen, me despido de ti para que continúes tu proceso. muchas gracias a ti por la información que nos diste. Ahora, ve profunda a otra vida que también tenga relación con la vida actual de Katiuszka y la dificultad para tener bebé. viaja profunda, muy profunda con la vida actual de Katiuszka. vamos a ver. 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 Gracias. Ya estás allí. Año 1923. Diciembre Diciembre Está frío Está frío Diciembre 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 Vivo en una casa, con una señora de la casa. Vivo en una casa, con la señora de la casa. ¿Ayer eres hombre o mujer? Mujer. ¿Y qué haces en esa casa? Limpio. ¿Limpio? ¿Sares de la servidumbre? Sí. ¿Nos piden que limpie los cubiertos? ¿Nos piden que limpiemos los cubiertos? ¿Hay velas? ¿Hay velas? ¿Está mi hermana? ¿Está mi hermana? ¿Estás feliz? Cansada Estoy cansada ¿Te toca trabajar mucho? Sí Hay que estregar los pisos ¿Me toca estregar los pisos? ¿Te doles la espalda? Sí ¿Cómo te llamas allí? Sí Voy a poner una chispita de luz para que visualices tu nombre ¿Ya? Lilín ¿Qué nacionalidad tienes? Por el idioma yo me puedo dar cuenta Habla un poco en el idioma que utilizas allí Es español Es español ¿Y cómo es el lugar en el que estás? Bien bonito ¿Es un lugar bien bonito? La señora tiene mucha plata ¿La señora tiene mucha plata? ¿La señora es rica? Sí Su esposo es importante Su esposo es importante ¿Te trata bien? A veces Pelea mucho con su esposo Pelea mucho con su esposo Lilín Físicamente ¿Cómo eres? Soy flaca Soy flaca ¿Blanca o morena? Morena. ¿De dónde es tu familia? De un río. Cerca de un río. Vive cerca de un río. Mi familia vive cerca de un río. ¿Tienes hermanos? Solo mi hermana. Solo tengo una hermana. ¿Que trabaja allí contigo? Sí. ¿Y tu madre con quién viven? Son viejitos, viven con mi papá. Mis padres son viejitos. Están viejitos. Ahora, Lili avanza un poco en el tiempo a ver qué sucede. Nos pegan. Nos pegan. Nos pegan. Nos pegan. ¿Por qué te pegan? ¿Por qué te pegan? No limpiamos algo bien. No limpiamos. ¿Por qué no limpiamos bien? ¿Y te pagan por el trabajo? Sí, pero muy poquito. Me pagan muy poco. Y me pegan mucho. Bueno, eso compensa. Es cuestión de una letra. Una A cambiada por una E. Entonces, los perdonamos por trabar esas letras. Debiera ser al contrario. Que te paguen mucho y te peguen poco. Pero tú sabes, a veces las letras se enredan. ¿Los perdonamos? Ya veo que te da dificultad perdonar. Ahora, Lili avanza más en el tiempo a ver qué sucede. ¿Tus padres murieron? Hace años. Hace años murieron. ¿Y con quién vives? Con mi hermanita. Vivo con mi hermanita. ¿En la misma casa donde trabajaban de jóvenes? Sí. Me imagino que la señora ya está vieja también. Está bien vieja ella. Está bien vieja. El señor ha muerto. El señor ha muerto. Ahora, Lili, avanza al final de esa vida. Yo quiero saber cómo terminó. Me veo en la cama tranquila. ¿Me veo en la cama tranquila? ¿Está tu hermana contigo? No. ¿Estás sola? Estoy sola. ¿Estás joven o vieja? Tengo como cuarenta. Tengo como cuarenta años. ¿De qué estás muriendo? Algo tomé y me enfermó. Tomé algo que me enfermó. Adelántate un poco a ver si te desprendes fácil de ese cuerpo. Ya está blanco. Ya está blanco. Ahora, si la luz lo permite, dime qué debía aprender tu espíritu en esa vida que acabas de pasar allí, en la que eras, Lili. Perdonar. Debíe aprender a perdonar. ¿Lo lograste? Al final. Lo logré al final. ¿Qué consejo le quisieras enviarte desde allí, desde Salud, a Katiuszka? Paciencia. Que tenga paciencia. Todo va a estar bien. Que todo va a estar bien. Calma. Calma. Que no se desesperen. Todo tiene su tiempo. No te desesperes. Todo tiene su tiempo. Y al esposo de Katiuszka que está aquí, ¿qué le quieres decir? Tenle paciencia, está aprendiendo, ella está aprendiendo. Y a mi colega Yolanda que está aquí acompañándonos, ¿qué consejo le quieres dar? Alguien la está esperando, necesita ayuda, vendrá hacia ti. Alguien te está esperando, necesita ayuda, vendrá hacia ti. Con respecto al futuro bebé de Katiuszka, ¿qué le puedes decir? Yo no puedo decirle nada. No puedo decirle nada. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Me están llamando, tengo que irme. Me están llamando, tengo que irme. ¿Qué diplomacia para decir que no puede decir nada de eso? Porque es parte del proceso de ustedes. Y no lo puede afectar. Bueno, Lili, vete, sigue tu proceso en la luz. Que la par del universo te acompañe. Adiós, gracias. Gracias a ti. Ahora, viaja profunda, muy profunda. Alguna otra vida que también tenga relación con lo que está sucediendo en la vida actual de Katiuszka. Gracias a ti. Gracias. ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Me tienen envidia. ¿Me tienen envidia? ¿Vivimos cerca de un volcán? ¿En el campo? Es todo verde, pero no es un campo. Es todo verde, pero no es un campo. ¿Caballos? ¿Hay caballos? ¿Cómo eres allí? ¿Tengo pantalón? Tengo pantalón. Mi pelo corto. Mi pelo corto. ¿Eres hombre? Me llamo James. Me llamo James. ¿Qué nacionalidad tienes? Inglesa. Soy inglés. ¿Cuántos años tienes, James? Como 13, 15 años. ¿Estás joven? Tengo 13, 15 años. ¿Te gusta montar a caballo? Me fascinan los caballos. ¿Cuál no me deja? Me fascinan los caballos. ¿Y quién no te deja? Mi papá. Pero mi papá no me deja. ¿Cuál no te deja? Ahora, James, avanza un poco más en el tiempo, en esa vida, a ver qué sucede. Hay agua. Hay agua. Mi uniforme es azul. Mi uniforme es azul. ¿Es militar? Sí. ¿Qué edad tienes ahí? 21. Tengo 21 años. El bote se hunde. El bote se hunde. El bote se hunde. Y ya está. Nos tiran bombas. El bote se hunde. El bote se hunde. Mucha agua. Mucha agua. Mucha agua. Mucha agua. No estoy ahogando. Estoy nadando. No estoy ahogando. ¿Qué sucede? ¿Mueres ahí? Sí. No alcanzo. No alcanzo. Muero. ¿Te desprende fácil del cuerpo? Sí. ¿Vas hacia la luz o ya estás en la luz? Voy. Voy hacia la luz. Ahora, desde la luz, haz un balance de esa vida que pasaste y dime qué debías aprender en ella. Ser valiente. Ser valiente. Debí aprender a ser valiente. ¿Lo lograste? Sí. ¿Y qué enseñanza podríamos tomar de esa vida para aplicar en la vida actual de Katiuska? Que no tenga miedo. Que no tenga miedo. Que no tenga miedo. No temar. Que no temar. Ser fuerte, que sea valiente. Katiuska, que sea fuerte, valiente. ¿Alguien la llama? ¿Alguien la llama? Dice, viene pronto. Y dice que viene pronto. Y dice que viene pronto. Bueno, yo pienso que yo sí tengo idea. ¿Cuál es tu papá? ¿Sí? Mi maestro, su papá, su guía. O sea que tu padre en esa vida también es padre en la vida actual de Katiuska. Sí, señor. Ok. Mi padre es su padre y es su maestro. Y en la vida de Lili, ¿hay alguien que estuvo allí y también está en la vida de Katiuska? Su hermana. ¿Qué es en la vida actual? Su tía. Es la tía. La hermana es la tía. La tía actual de Katiuska. ¿Sabe si la señora está o estuvo en la vida actual de Katiuska? Su tía. ¿Su hermana? ¿Su hermana? ¿La señora es la hermana? No. No. La hermana de Lili es su hermana. Un momentico. La hermana de Lili, en la vida actual, ¿qué es con Katiuska? Es su tía. Exacto. Hasta ahí está claro. Es la tía. ¿Qué consejo, James, le quieres dar a Katiuska, además de que sea fuerte y valiente? No le tengas miedo. Solo es agua. Que no le tenga miedo, que solo es agua. Ah, miedo al mar. Es no. ¡Qué maravilla! Ya, entonces retírale ese miedo. Solo es agua. Katiuska, ¿lo retiras? Sí. Retíralo, solo es agua. ¿Ya? ¿Ya? Ya. Bueno. James. Sí, señor. Voy a aprovechar que estás en la luz para tratar rápidamente los otros puntos de Katiuska. Quiero saber de mi pasado y qué tipo de persona era. Ya lo aclaró, ya lo sabe. Yes. Vamos al punto dos. Quiero saber si tuve niños. Ya sabes que sí. Vamos al punto tres. Depresión. Eso sí se lo puede retirar. La enfermedad que se volvió como de moda. ¿Qué tienes? Depresión. Depresión. Y resulta que en el país donde yo vivo, la depresión la arreglan. Los domingos pasa un muchacho en una bicicleta con un megáfono gritando, arreglo la depresión, arreglo la depresión. Entonces, ¿la retiramos eso? Sí. Retírales. ¿Aprovechamos también la ansiedad? Sí. Retírale también eso. ¿Qué cuento de depresión, ansiedad? Solamente por decir que tienes como de moda. O retirale eso. Bueno, ¿y el pánico qué lo producía? El agua. El agua. El miedo de morir. Miedo de morir. Y como ya te has dado cuenta que uno muere muchas veces, a veces con... No hay que tener miedo. No hay que tener miedo. Entonces, ¿lo retiramos? Sí. Retírale ese pánico. Bueno, ¿de dónde venían los dolores en los huesos? De cargar. De cargar. Entonces, ¿la liberamos de ese peso? Sí. Retiremosle ese peso de una vez. De los huesos. Ya. Y aplícale el bálsamo mágico sanador. Ese bálsamo es maravilloso. Es espectacular. Es un poderoso cicatrizante. Es un potente anestésico y revitalizador celular. Aplícalo en los huesos, en las coyunturas, en los nervios, en las células. El dolor en el cuello y la espalda. ¿De dónde venía? De su otra vida. Perfecto. ¿Se lo retiramos también? Sí. Retírale ya eso. Fuera. No lo necesita. La dificultad para tener niños. ¿De dónde venía? De la vida de Lili. De la vida de Lili. ¿Entonces retiramos eso? Sí. Retiremos eso. Sí. Fuera. ¿El miedo a la oscuridad? Cuando Lili estaba en cabón. Cuando Lili estaba en... En un sótano. Cuando Lili estaba en un sótano. Entonces retiremos también eso. Fuera. ¿El miedo al mar? Ya sabemos dónde es y ya salió. Sí. Poca paciencia. Carmen. Venía de Carmen. ¿Le damos bastante paciencia? Sí. Rellénala de paciencia. Venicamos a hacer con esa cosa tan tonta que ella hacía de poner su boca en una chimenea y aspirar ese humo. ¿Cómo le parece? Poniendo la nariz y la boca en una chimenea. ¿A quién se le ocurre? ¿Que es chiquita? Sí. Es chiquita, pero es una chimenea. Una chimenea grande espele humo por un extremo. Esta pequeñita también. Una chimenea grande tiene que quemar basura para poder producir el humo. En esta chiquitica también queman basura. ¿Y qué queman? Picaduras de hojas de tabaco. Y usted sabe que eso lo cultiva en el campo. Y usted sabe que en el campo hay cucarachas. Y usted sabe que hay ratas. Y esas cucarachas ponen los huevos en las hojas del tabaco. Y las ratas se orinan y tiene el periodo en las hojas del tabaco. Y usted sabe que el camionero que fue por esas hojas tenía que conducir. Y lógico, tiene una necesidad fisiológica. ¿Y a dónde tuvo esa diarrea? Ahí en la ruma de las hojas de tabaco. ¿Y dónde se murieron los ratoncitos que estaban mal alimentados? En las hojas del tabaco. Y todo eso lo pican, lo revuelven y hacen esos cigarrillos. Oiga, ahí hay gente que se mete eso en la boca. ¿Le retiramos también eso? Sí. Retírales esa porquería. Fuera. Ahora, muestra de la cantidad de microbios que abundan por todas partes. Los billetes, las monedas. Es lo que llaman un medio circulante. Eso va por hospitales. Eso va por casas donde practican el sexo. Eso va por las manos de maníacos sexuales. Uno que va a saber qué hacen con ese billete, con esa moneda. Resulta que eso se va llenando de toda clase de microbios. Y cuando uno coge eso, o le da la mano a otras personas, saltan microbios a la mano de uno. ¿Y dónde se esconden? Debajo de las uñas. Es el único escondite así como apropiado para un microbio que está procurando que no lo vean. Y lógico, allí debajo de las uñas, las microbias conocen a otros microbios. Se enamoran. Tienen relaciones sexuales microbianas. Y salen microbitos. Algunos se mueren. Les salen gusanos microscópicos, pero son gusanos. Y se pudren, claro, que son seres vivos. Y les da diarrea y orinan. Claro, son seres vivos, que son pequeñitos, pero tienen todo eso. Y también hacen pipí. Claro. Entonces te invito a que recordemos a que saben los orines, la caque microbio, el periodo de la microbia. Anda. Métete una uña en la boca. Saborealo. ¿Lo quieres hacer? No. No, gas. Qué porquería. Gas. Bueno, ¿y qué vamos a hacer con la boca? Con ese gesto que hacías antes. ¿Lo retiramos o lo dejamos? No, se lo quita. Entonces retíralo. Retíralo ese gesto. Ese tic. Y ahora, para la frente a un espejo y le pones unas fracciones, una mirada, un look bien espectacular, bien especial. Y me despido de ti porque ya vamos a regresar. Que la paz, que la luz del universo te acompañe siempre. Entonces déjame con Katiuska porque ya la voy a regresar con ese nuevo look que tiene. Con esa mirada, con esa mirada, con esa sonrisa, con esa expresión, con ese amor, con esa alegría, con esa felicidad que ya siente. Y voy a contar de uno a cinco. Al llegar a cinco, Katiuska abrirás los ojos y recuperarás el pleno control de tu mente y de tu cuerpo. Muy, muy feliz de esta experiencia. Más feliz que una lombriz. Uno, comienzas a regresar poco a poco, te sientes espectacular de maravilla. Dos, te sientes liviana, ligera, flotando como si fueras una pluma. Tres, sigue regresando. Cuatro, olvida todo lo que debas olvidar para el bien del resto de tu vida que hoy comienza. Y retira cualquier dolor o cansancio de tu cuerpo, no lo necesitas. Retira el dolor de la espalda, retira el dolor del cuello, el de los huesos, todo. Que hoy regreses como nueva. Y que cada noche cuando te acuestes, duermas profundo como una bebé hasta el otro día, hasta la hora normal de despertar. A no ser que tengas algún programa especial para hacer con tu esposo y lo vas a disfrutar con amor, por amor y en amor. Porque estás preparando la llegada de tu bebé, de tu Bini. Uno, comienza a regresar. Dos, sigue regresando. Tres, te sientes feliz, muy feliz, inmensamente contenta y cada día lo vas a estar más. Cuatro, prepara que va a despertar la mujer más feliz de todo el universo. Sin ningún dolor, sin ningún cansancio. Sin ningún miedo. Cinco, despierta. ¿Cómo te sientes? Liviana. ¿Cómo? Liviana. Liviana. ¿Qué recuerdas? James. A James. James. ¿Qué más recuerdas? Vinny. 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 Ajá. O sea, que lo que recuerdas son nombres. Recuerdo nombres. ¿Y qué sensación tienes? Como tranquilo. Como nada malo. Nada malo. ¿Siente todo tu cuerpo a ver si hay algún dolor en él? No. No. ¿Cuántos minutos calculas que lleva en este sillón? Ah, no sé, como las media hora. Más o menos media hora, sí. Mira a ver qué tan buena es para calcular el tiempo. Miramos el reloj. Sí, es buena para calcular el tiempo. ¿Media hora? Muy buena para calcular el tiempo. Una hora veinte minutos. No, relaja. ¿En serio? Sí. Pregúntale a tu esposo. Número, no tengo dolor. Es bien. Solo tengo que ir a dormir. ¿Es verdad? Tengo que ir al baño ahora. No, no, espere antes de ir al baño que la hermosa le pregunta, que le hacemos a todas las que van a ir al baño. ¿Qué tal que no lo hubiera dicho antes? No se hubiera interrumpido en la mitad del proceso. No, aguante un poquito esa vejiga. Porque va la pregunta. ¿Permite compartir la experiencia? Sí, sí. Bueno, ahora sí puedo ir al baño. Le damos permiso. Bueno, mi nombre es Aurelio Mejía, ya lo han visto. Estamos en la ciudad de Montreal, Canadá, 4 de agosto del año 2015, compartiendo conocimiento que todos los días asimilamos en el campo de la hipnosis clínica. El cual ponemos a su disposición en nuestro sitio, aureliomejía.com. Nos veremos en octubre en la Ciudad de México en un congreso internacional de hipnosis terapéutica, hipnosis introspectiva, hipnosis clínica, el nombre poco importa, hipnosis. Estará allí Horacio Ruiz, el presidente de la Asociación Española de Hipnosis Clásica y Ericksoniana, dictando un seminario, un curso. Y otros colegas de Colombia y otras ciudades, otros países. Quedan todos invitados a ese congreso. Se pueden poner en contacto con Candy Raygosa, cuyos datos aparecen en la información de cada video. Cuando hagan clic en el botoncito que dice Mostrar Más. Estaré en noviembre en Perú y en Ecuador. Los contactos aparecen en la página que he mencionado y que repito, aurelomejía.com. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!